San José de Ocova y ver callejero aquí en Ocova ¿Cuál es tu nombre mi amor? Luis Miguel y dime a ver qué es lo que tienes por aquí Mi amor vengo, pechuga con wifi mira y mira ¿Cómo así pechuga con wifi? Con wifi, ¿te doy el número? Si, miren un par de cuatro, claro a ti, todo un pincel y vamos llegando Tu sabes ¡Gracias! 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 Sálvaro. 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 que no lo quieren ver que no lo quieren ver que no lo quieren ver abajo no es fácil estar ahí hay que sacar fuerza para llegar arriba pero cuando estamos arriba todo es maravilloso este artista está en su momento y lo está gozando que se siente el aplauso para recibir a texto vivos como yo pisar la luna ella es sol y lo está gozando y lo está gozando y lo está gozando y lo está gozando seguimos de una vez porque me siento pica y lo está gozando 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es del amor picante! ¡Es del amor picante que yo nunca me canso ni me detengo! ¡Preduzcado! ¡SIII! ¡Uno! ¡D slidesup! ¡Dos nervios conviene tripulatorien! ¿Qué es eso, baby? Ay sí, yo te extraño a ti Mami, mami, me extraño mami Sí, sí, me extraño mami Tú puedes dímelo ahora Ay sí, yo te extraño a ti Mami, mami, me extraño mami La perseverancia Mami, me extraño mami 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 Gracias por ver el video